Hoy no os traigo un vídeo como de costumbre, no os traigo un vídeo como los que estáis acostumbrados a ver en este canal, criticando Gran Hermano, criticando GH y criticando también Supervivientes. En este caso hoy no es así. Hoy no vamos a hablar de realities, hoy no vamos a hablar de programas de televisión como en el vídeo que visteis ayer. Hoy os vengo a dar una mala noticia, una noticia que a mí esta mañana me ha impactado cuando la he visto en Twitter y es que ha fallecido uno de los actores más longevos de Aquí no hay quien viva y de la que se avecina, Eduardo Gómez. El famoso actor que dio vida a Mariano y que dio vida a Maxi en las dos series, una de Antena 3 y la otra de Telecinco, nos ha dejado esta mañana. El motivo todavía no se sale, no hay noticias sobre por qué ha fallecido, cuál ha sido la causa de ese fallecimiento. Lo que sí que es verdad es que el mismo, digamos, creador de las series, tanto de la que se avecina como la de Quino y quien viva, ha sido el encargado de darnos la noticia esta mañana. Ha hecho un comunicado por Twitter que lo vais a poder ver aquí. Ha fallecido a los 68 años de edad, según nos ha confirmado Alberto Caballero, el creador de la serie. Eduardo Gómez se dio a conocer en estas dos series, se dio al gran público, pero realmente Eduardo Gómez había participado en otras series de televisión, incluso en alguna que otra película. Hay señor, señor, aunque realmente saltó a la fama con Mariano, en la de Aquí no hay quien viva. Incluso llegó a ganar un premio como mejor actor secundario en la serie Aquí no hay quien viva. Era uno de los actores más longevos que había estado en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, aunque la dejó hace algunas temporadas. Y lo vimos por últimamente, lo vimos en Jim Tony, aunque también nos sorprendió en el cine, lo vimos en Mortadelo Filemón y en Torrente 3. Y desde aquí, desde el canal, me imagino que yo, igual que todos vosotros que me estáis viendo, le damos un fuerte abrazo a toda la familia, a todos los amigos, a todos los compañeros que tuvo Eduardo Gómez en el transcurso de su vida y poca cosa más. Que descanse en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.